Ya no mires para atrás, nena que nada queda Todos son recuerdos en la pera En un plano existencial donde lo material no espera El recuerdo de papá viéndolo mal por no poder zafar la cena Y vuela, como se fueron mis abuelos Al ver morir su hijo perdido por los deseos Ahora más que nunca busco luces en el cielo Esperando tu llegada pa' poder cazar mi vuelo Y bueno, si así me levanté del suelo Mi vieja preocupada pa' sacarnos de este duelo Nati segundiándome en las noches de desvelo Si yo no tuve nada y tengo todo lo que quiero Y así me quiero, humilde y sencillo Pero más preparado que un 3-8 en el bolsillo Mirando la jugada siempre tuve que estar pillo Viendo girar mi mundo en un inmundo papelillo Si quiero qué, si quiero fama, volvé mañana Quiero comida agil, no vengas congelada Tengo las manos sucias y la sangre congelada Por no perder la astucia cuando no importaba nada Que me importa el prejuicio si pocos lo saben Hablando de mi zapa cuando andas en altas naves Por eso me le río en la cara cuando les cabe En la calle se regalan porque lo que saben, saben Pégale suave, no te mestreces, no sos el primero que no llega a fin de meses Espera romperte el gorro pa' rompertelo otra vez Si Dios te puso la gorra busca lo que mereces Todo llega poco sana, si la vida fue mala Conseguir trabajo pa' comida y marihuana Yo la vivo activando si no me gana el mañana Y si el de arriba no ayuda lo bajamos a trompadas La vida es una y no la pienso perder Cero pretensiones porque no pedí nacer Si la quedo en el camino espero que todo esté bien Que yo voy a estar contento por poder volverte a ver Son, por poder volverte a ver 2400